El pasado miércoles 13 de diciembre se llevó a cabo el evento de premiación del concurso de fotografía del patrimonio cultural del municipio de Sonso. Este concurso realizado por la Corporación Cultural Roberto Jaramillo Arango fue una de las propuestas ganadoras de la Convocatoria de Cultura y Patrimonio de Antioquia en 2017. Un balance muy positivo, yo creo que un alcance sin precedentes en el municipio con el tema de la difusión del patrimonio cultural. A través de este concurso de fotografía 60 personas participaron con foto y de estas 60 personas se encargaron de que casi 70 mil personas, principalmente en el departamento de Antioquia, Colombia y otras partes del mundo, pues vieran una foto o un pequeño recuerdo de Sonso y yo creo que ese era el objetivo del concurso y lo logramos. Con relación al mecanismo de calificación del concurso, este debió ser modificado a raíz de dificultades con la metodología establecida en un primer momento. La calificación finalmente se realiza con tres jurados, tres jurados que evalúan hasta el 70% del valor total. El otro 30% lo aportó el movimiento que tuvieron las fotos en redes sociales, principalmente Facebook. Nos tocó, inicialmente nosotros habíamos hablado de que solamente Facebook iba a ser el ganador con me gusta, pero pues en los últimos días del concurso, prácticamente como los últimos cuatro días, cuatro o cinco días, pues el concurso fue saboteado, las fotos fueron empezadas a ser incluidas en unas aplicaciones de autolike, digamos al azar, casi que no podríamos culpar nosotros a nadie y pues para no perjudicar como a las personas que estaban haciendo el ejercicio bien hecho, pues entonces se toma esta decisión de que un jurado aporte el 70% de la calificación y que el 30% restante se realice con el movimiento y la presión que haya tenido en redes sociales. Hay que tener en cuenta que esa presión en redes sociales nosotros la medimos teniendo en cuenta varios días, porque nosotros veníamos todos los días mirando cuántos me gustas llevaba a la página, cuántos comentarios tenía, entonces digamos que eso nos sirvió para tener como soporte y también tuvimos en cuenta la cantidad de comentarios que tuviera la foto, si era compartida muchas veces y de esa manera pues se evaluó el concurso. Para el evento de premiación fueron seleccionados 20 fotografías, de las cuales fueron premiados los primeros tres lugares, haciéndose acreedora del primer lugar la fotografía de Valentina Rojas Gómez. Tenía mi cámara, se me presentó la oportunidad, vi que estaba lo del concurso, yo dije ¿por qué no concursar? Entonces pues realmente eso fue lo que me motivó y pues como no dejar perder esas tradiciones, de no dejar perder lo que son las costumbres de nuestro pueblo. En mi fotografía encontramos lo que es un campesino, por un camino pues de arriero, de trocha, encontramos lo que son cultivos, en la que quise pues destacar eso que es como la vida cotidiana que se vio pues en nuestro municipio hace mucho tiempo y que ahora es algo que no muere, que es una cultura que no muere, entonces pues quise como destacar esa parte de patrimonio acá en nuestro municipio. El segundo y tercer lugar de este concurso fueron ocupados por Santiago Acevedo y María Alejandra Echeverri, respectivamente. Las 20 fotografías finalistas pueden ser observadas en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango hasta finales del mes de enero de 2018.